Acá hay cuestiones de forma y hay cuestiones de forma que se tienen que resolver. Las de forma se van encuadrando dentro de la concepción de emergencia, ¿no? Y una de las cuestiones también que demanda con mucha razón nuestro pueblo es el tema de los caminos, es el tema de las calles, es el tema de las veredas, es el tema de cómo nosotros los vamos trasladando, el pueblo se traslada en nuestras calles, ¿no? Y la verdad, sinceramente, en una cuestión de forma, sería un mentiroso si le vamos a prometer que vamos a faltar. Sería una mentira. Nosotros, en principio, con esta cuestión que recién decíamos de emergencia, nos tenemos que organizar para empezar a arreglar lo que está deteriorado, para arreglar lo que está roto, para arreglar lo que no se puede transitar. Sería empezar con los bacheos, empezar con una moto niveladora, empezar a hacer las veredas. Y obviamente que sí también hay cuestiones de fondo, donde nosotros también estamos estudiando, estamos analizando cómo ser. A ver, nosotros tenemos un municipio hermano, que es el de Marcos Paz, donde ese municipio tiene una hormigonera, donde ese municipio tiene una tosquera, y ya empezó a desarrollar el hecho de poder tener una empresa del Estado municipal, conformada con trabajadores y trabajadoras cooperativizados, con la participación de los vecinos. O sea, esas son las cuestiones de fondo que vamos a realizar en su momento. Pero hoy la emergencia es esto, es empezar a hacer lo que se tiene que hacer desde el bacheo, desde una pala ancha y una pala de punta, empezar a sanjear, empezar a cortar el pasto. Hay cuestiones básicas alimentales que ya sencillamente con la organización lo podemos realizar. Esta es la emergencia que nosotros estamos dispuestos a afrontar. ¡Suscríbete al canal!